Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes, los que desde mi punto de vista son los mejores canales de YouTube para aprender, para desarrollar habilidades y para abrir nuestra mente. Recordemos que estamos en la era del Internet, es decir, estamos en la era de la información. Y plataformas como por ejemplo YouTube nos permiten a todos nosotros acceder a la información, educarnos, tener la oportunidad de desarrollar habilidades, de exponernos a nuevas experiencias. Y si nosotros sabemos escoger los canales que vayan en este sentido, definitivamente estaremos convirtiendo el Internet y estaremos convirtiendo específicamente la plataforma de YouTube en una herramienta que agrega valor a nuestras vidas, que nos permite superarnos y que nos permite ir en el camino de desarrollar nuestro potencial. Dicho esto, también tengo que decir que en YouTube podemos encontrar canales de todo tipo y como espectadores y como consumidores estamos en la capacidad de decidir si utilizamos el Internet, si utilizamos las redes sociales y si en este caso utilizamos YouTube para perder el tiempo. Desde mi punto de vista, YouTube se está convirtiendo en la nueva televisión, pero específicamente en la nueva televisión basura. Si nosotros nos descuidamos, podemos convertir a YouTube como una herramienta para consumir basura, para consumir aquellas cosas que no necesitamos, para consumir aquellas cosas que pueden intoxicar nuestro pensamiento, para consumir aquellas cosas que no aportan valor a nuestras vidas y que no vayan en el camino de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento profesional y de nuestro crecimiento económico. Así que tenemos que estar muy atentos a esto. Si nos descuidamos, podemos convertir a YouTube en la nueva televisión basura. Pero vamos al grano. A continuación, vamos a exponer cuáles son los canales que pueden ir en el sentido de aportar valor, en el sentido de agregar esas pepitas de oro que necesitamos, de conocimiento, de inteligencia, de experiencias y de apalancamiento, que si lo usamos lo suficientemente bien, podríamos desarrollar el tipo de habilidades que necesitamos para ir rápido en nuestras vidas y para convertirnos en el tipo de personas que son capaces de lograr los resultados, de conseguir los objetivos y de ir por sus sueños. Entonces vamos por el primer canal y el primer canal recomendado es este. Se llama Lecturas Millonarias. Este es un canal enfocado en la síntesis de algunos de los mejores libros de educación financiera, de desarrollo personal y de emprendimiento. Existen muchos canales con esta misma temática y yo creo que los he visto casi todos. Sin embargo, creo sinceramente que Lecturas Millonarias es el mejor canal de este tipo. Realiza definitivamente unas fantásticas síntesis de los mejores libros del tipo que acabo de mencionar y al final te ofrece unas estupendas conclusiones. Lógico, Lecturas Millonarias no reemplaza leerse los libros porque de que los tenemos que leer, los tenemos que leer. Pero sí que es una buena punta de lanza para saber escoger un poco mejor el tipo de lectura que mayor valor puede aportar a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Un video de lecturas millonarias puede durar entre 10 minutos y 15 minutos y me puede servir como base para saber cuál es el tipo de libros en los cuales me puedo gastar mi tiempo y mi dinero en función del valor que me pueden aportar. Entonces la primera recomendación es Lecturas Millonarias. Es un fantástico canal. El segundo canal que les quiero recomendar es este denominado Emprende Aprendiendo. Este canal también me parece fantástico. De hecho, de este canal he obtenido algunas ideas para mis negocios y para algunos proyectos que tengo en camino. Este canal se enfoca de manera muy didáctica y pedagógica en el análisis de diferentes casos y de diferentes empresas que pueden ser casos de éxito o casos de fracaso. Por supuesto, este tipo de información para personas que quieren emprender o para personas que quieren desarrollar mentalidad empresarial. Este tipo de información puede ser muy importante porque no existe nada mejor que aprender de los errores ajenos y que aprender de los éxitos ajenos para apalancarnos sobre los proyectos que nosotros mismos estamos desarrollando. Este canal es uno de los mejores y creo que no me pierdo ninguno de sus videos. El tercer canal que quiero recomendar es el de Romualfons. Creo que este es el mejor canal. Deseo para sitios de internet y deseo para videos de YouTube, aunque también toca temas que tienen que ver con Instagram. Pero ya sea que estemos hablando de sitios de internet, de YouTube o de Instagram o incluso de Facebook, cualquiera de estas temáticas tienen el enfoque deseo. Es decir, te permite de una manera muy pedagógica y con el humor que caracteriza a Romualfons comprender cuáles son las claves del éxito en internet cuando tienes un sitio en internet y quieres que los buscadores te encuentren. Te permite conocer también cuáles son las claves del éxito si tienes un canal de YouTube o si quieres tener un canal de YouTube y lo mismo para Instagram. Todo su énfasis es en el SEO y en el uso adecuado de herramientas de SEO. Lo que más me gusta de Romualfons es que él ya es un empresario y él tiene una compañía de marketing online. Cuando revisas sus videos, lo que ves detrás de él es su empresa, son sus oficinas y son sus empleados. Por lo cual Romualfons es alguien a quien yo denominaría que tiene el fruto en el árbol. Recomiendo este fantástico canal. El cuarto canal que quiero recomendar es el de este mexicano llamado Carlos Muñoz. Definitivamente Carlos me parece un ser humano fantástico. Creo que tiene una trayectoria profesional admirable. Él también tiene el fruto en el árbol. Y básicamente en sus videos y a través de este canal que se llama Carlos Muñoz, él cuenta sus anécdotas. Él cuenta lo que a él mismo le ha ocurrido. Él cuenta lo que a él le ha funcionado. Y sobre todo lo cuenta de una manera en la cual cualquier persona, cualquier ser humano le puede entender. Este canal es fantástico. Lo recomiendo sin lugar a dudas. El quinto canal es el de otro mexicano llamado Daniel Aviv. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a un seminario que Daniel Aviv impartió aquí en Barcelona. Y en realidad es espectacular. Me atrevo a decir que es el mejor seminario de desarrollo personal al cual he asistido. Y creo que he participado en absolutamente todos porque he asistido a muchos. Y creo que Daniel Aviv es el mejor representante, es el mejor orador y es el mejor instructor en términos de desarrollo personal. ¿Qué es lo único que no me gusta de Daniel? Que yo personalmente creo que nunca seré capaz de expresarme como él se expresa. Creo que nunca lograré tener la riqueza verbal. Él utiliza una gran cantidad de palabras. Utiliza de manera espectacular el lenguaje. Tiene una gran cohesión en el mensaje que transmite. Tiene una gran riqueza en el estilo de ideas que intenta transmitir. Creo que es el mejor representante del desarrollo personal de habla hispana. Y realmente creo que para mí personalmente que quiero dictar seminarios, que quiero llenar estadios, que quiero llenar auditorios. Para mí personalmente es el referente en este campo. Por lo que acabo de decir, la manera en la que se expresa la riqueza de sus palabras, la riqueza de sus ideas. Cómo a medida que transcurren los seminarios va dándole sentido a todo. Y sobre todo, cómo nos inspira para ser mejores seres humanos. Todo lo que te acabo de decir es para decirte, no te puedes perder el canal de Daniel Aviv porque es espectacular. Y el mensaje que transmite es espectacular. Y aquí está otro canal que va en el mismo sentido de Daniel Aviv y me estoy refiriendo a Rorro Echávez. El canal de Rorro Echávez no entiendo por qué apenas tiene 8600 suscriptores. Cuando revisas sus otras redes sociales como Facebook o como Instagram, te encuentras con que tiene millones de seguidores. No sé por qué en YouTube no tiene también una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, sí tengo que decir lo siguiente. Rorro Echávez es el tipo de joven a quien los jóvenes deberían seguir. Tiene el mensaje, tiene las ideas y tiene la filosofía de vida que los demás jóvenes deberían copiar y pegar. Y lo deberían seguir sin lugar a dudas, este joven es espectacular, su mensaje es espectacular, la manera en que transmite el mensaje también es espectacular y por lo tanto lo recomiendo. A continuación, no es un canal en particular, sino es un personaje en internet el que quiero recomendar. Y me estoy refiriendo al economista argentino llamado Javier Milei. A Javier creo que apenas llevo 6 meses siguiéndolo, no en su canal porque realmente no sé si tiene un canal en YouTube como tal. Pero sí que sus participaciones en televisión, en diferentes programas de televisión, especialmente en la Argentina. Esas apariciones en televisión, muchas personas las están subiendo a internet, especialmente a través de YouTube, especialmente a través de Facebook. Y sí que Javier Milei tiene una cuenta de Instagram personal. Javier pertenece al llamado Movimiento Libertario de Latinoamérica. Quiero que vean detenidamente los videos de Javier. Si eres una persona muy tierna o muy susceptible o muy mojigata en el lenguaje, no te lo recomiendo. Porque Javier habla las verdades de manera muy descarnada y él no se corta. Él dice las cosas de manera brutal y de manera muy franca. Él no se va con medias verdades y él no habla con florituras y no habla de manera tierna. Él habla de manera franca, él habla creo que de manera muy sincera, pero lo más potente es el mensaje. Creo sinceramente que es uno de los mejores economistas de habla hispana, pero al mismo tiempo es el mejor economista porque se hace entender. Su mensaje lo puede comprender cualquier ser humano con tres dedos de frente. Creo que el Movimiento Libertario es algo que le hace falta al mundo de habla hispana. Creo que le hace falta, por supuesto, a Latinoamérica. Y creo que a Javier Milei es la punta de lanza para que este Movimiento Libertario tenga verdaderamente un impacto positivo en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Tienen que seguirlo en internet. Y siguiendo con el Movimiento Libertario, no puedo dejar de recomendar a Gloria Álvarez, pero al mismo tiempo a Axel Kaiser. Gloria Álvarez es guatemalteca y Axel Kaiser creo que es chileno. Estoy seguro que es chileno. Ellos también pertenecen al Movimiento Libertario Latinoamericano. Tienen que escuchar con detenimiento a Gloria Álvarez. No sé si tiene un canal de YouTube como tal, pero al igual que ocurre con Javier Milei, muchas de sus disertaciones, muchas de sus conferencias y muchos de sus seminarios han sido subidos a YouTube por diferentes personas y han sido subidas también a Facebook por diferentes personas. Creo que es una de las mujeres más brillantes e inteligentes con las que me he topado. Axel Kaiser también es brillante y es muy inteligente. Sugiero que lo sigan a los dos. A mí Gloria Álvarez de verdad que me encanta. Es espectacular. Tiene una claridad en el mensaje. Tiene una claridad en las ideas. Y es alguien a quien definitivamente tenemos que seguir en internet. Y aquí un plus para este video con los mejores canales de YouTube. Y el primer plus es con Yokoi Kenji Díaz. Él es de origen colombiano, pero con raíces asiáticas. Es un canal dirigido a la familia. Realmente el mensaje que transmite Yokoi Kenji es muy positivo. Es para la familia. Es para los jóvenes. Y creo que es algo constructivo que tenemos que compartir en internet. Creo que Yokoi Kenji es espectacular. Y como no, no puedo despedir este video sin recomendar mis dos canales. Recuerden que actualmente poseo tres canales. El primero de ellos, Experium Markets. El cual quiero enfocar en el tema de las finanzas personales y de los negocios. El segundo de ellos es mi canal personal. Que se llama Ángelo Rico. En ese canal comparto mis anécdotas. Comparto mi experiencia personal. Comparto aquellas cosas que a mí me han ocurrido. Las cosas malas que me han ocurrido. Pero también las cosas buenas que me han ocurrido. Porque creo que de ellas se pueden aprender bastantes cosas. Entonces, por supuesto que Ángelo Rico lo tengo que recomendar. Actualmente es muy pequeño. Pero creo que con la ayuda de ustedes podemos crecer rápidamente. Intento compartir lo que denomino pepitas de oro. El segundo canal que también es de mi propiedad. Se denomina Invertir Aprendiendo. Este canal se enfoca única y exclusivamente en temas de trading. Y en temas de inversiones. Estos temas ya no se tratarán en Experium Markets. Todo lo que tenga que ver con mercados financieros. Con bolsas de valores, con trading o con inversiones. Todos estos temas se tratarán únicamente a través de este canal. Invertir Aprendiendo. Estamos creciendo. Es pequeño. Pero también creo que con la ayuda de todos ustedes. Sobre todo de las personas que tienen un gusto especial. Por los mercados financieros y por las bolsas de valores. O por aquellos que quieren aprender a invertir. Creo que con la ayuda de todos ustedes. Este canal rápidamente irá creciendo. Actualmente tenemos dos temas de enfoque. Estamos tratando los temas para nuestro curso de trading gratis. Cada domingo publicaremos un nuevo capítulo. Y cada miércoles publicaremos un nuevo capítulo. Sobre la serie Traders de Leyenda. La historia y la biografía. Con los mejores traders e inversionistas de todos los tiempos. Recomiendo seguir a Invertir Aprendiendo. Porque de verdad que estaremos subiendo información de calidad. Muy bien. Estos son los canales que te quiero recomendar. Como siempre. Si este video te ha parecido de valor. Pulgar arriba. Y compártelo en tus redes sociales. Como YouTube. Como Facebook. Como Instagram. O como Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal. Solo te pido dos cosas. La primera de ellas. Suscríbete a él. Y la segunda. Haz clic en la campana. Para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el liderazgo. Con el desarrollo personal. Con el emprendimiento. O con la mentalidad empresarial. Por favor. Escríbelo. Déjalo abajo en los comentarios. Suelo leer todos los comentarios. Y recuerda también. Realizar nuestro curso básico gratis. Para aprender a invertir en bolsa. Encontrarás un link debajo. En la descripción de este video. ¡Gracias!